Cuando había coca, alguno cogía un gramito y cualquiera llegaba y sabía que tenía esos gramitos ahí, lo esperaba y le metía un leñazo, le metía un tiro no sé qué y quedaba sin nada, quedaba endeudado con la demás gente, emproblemado y en cambio con estos cultivos que estamos sembrando. Hay ejército policía para con lo que diga, yo paso con mi bulto de cacao, con mi bulto de sacha, con mis racimos de plátano y yo sé que ellos cuando muchos me dirán, venga regálame un racimito, pero ninguno va a montarle problemas a uno por eso. Pues ahí estamos sembrando el sacha, los maderables, el copazú y el plátano. Lo que estamos haciendo acá, pues de mi parte yo lo hago con mucho esmero, con ese entusiasmo, con esas ganas, como se dice, de trabajar, porque uno mira que es algo bueno, es importantísimo. Por decir algo, yo me doy valores, me ayudo y me doy energías así, y así mismo ayudo a mis compañeros del programa y les digo, bueno, hagámoslo bien, que eso es algo, un beneficio para nosotros mismos. Ha cambiado como la mentalidad, creo yo, que primero tenía una mentalidad como más cerrada. A usted le decía, no tumbes arbolito que produce llanar, cuánto dio oxígeno. Usted nos agarra la macheta y se lo mochaba. Ahorita ya a uno le dicen algo y ya como que, ay, hijo de madre, si es verdad, la mentalidad cambia. Yo por decir algo, tomé la decisión de terminar una Italia en pasto por sembrar los maderables y los copasú y cosas que uno mira que son como oxígenos, como beneficios para la tierra o para uno, ¿sí?, para la finca. Eso es muy, muy importante. Detrás de eso es que estamos todos, de que haya paz, no más guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!